Tinos The Season Así que vamos a ver cómo me fue Siriu, Siriu Está bien Acilero A la mano Lucas, la mona Está bien, no me pregunto pasar No, vos me hagas, boludo Está bien, prefiero los que hay ahora Vos podés creer que justo hoy Ya no me gusta este tipo Y justo hoy me toca que yo sé que este estaba Estaba en los top de la semana pasada, que eran los consistentes De Funes Mori, el malo O sea, el malo es el que no está en el Everton Hasta hoy estaba en los top Consistentes No me tocó en toda la semana, me toca hoy justo Será derecho Darnia, ya lo tengo Gaitan Nico Gaitan Vamos con Vamos con Sí, uno Pallet, boludo Me tocó Pallet, boludo Me tocó Pallet, boludo Pablo, ¿Dónde estás, Paulito? ¿Dónde te fuiste? Desapareciste, Pablo Desapareciste, Pablo Y te lo perdiste encima Pablo Pallet De noventa Stots, boludo Jajajajaja Ese era uno de los que me había salido mucho este año también Ya te digo, para Poner en el mercado Con cuidado, porque no lo quiero vender así rápido A ver, ya te digo, ya te digo 170.000 monedas al menos Es uno de los que está de compra de momento A por ahí Un sol brasileño ¿De dónde es este? De 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 ¿De dónde es este? Pero como los mega sobres son de 30 artículos lo que voy a hacer es Voy a cerrar los ojos aunque nadie me ve Porque yo decidí no usar cámara y usarla, pero dije no la voy a usar esa al pedo Ahora nadie me va a creer Y voy a, cuando termine de ir hasta el final Y Ahora te explico lo que voy a hacer cuando vaya al final No lo estoy viendo 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 Creo que para esta altura está abierto y no lo puedo saber Porque Supongo que sí Lo que quiero hacer es poner descartar y No estoy seguro Porque mi táctica era poder descartar y ver cuántas monedas me dice que me da si descarto Si me dice que me va a dar muchas Quiere decir que me tocó algo Pero como no dice una cantidad muy grande 16.000 monedas en un mega pack no es mucho Eso no es correcto No estoy seguro Pero ahora te lo voy diciendo Tenemos 68 75 76 77 Sam Herrera Fernandao Si otro Es Malling Es Malling Si Si boludo 88 Boludo Cerra los ojos da suerte me parece Menos en Payet que no lo había cerrado Y este vale 140.000 monedas al menos A la puta madre que lo parió Boludo La concha de la lora No, 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 no No, pará, pará, pará Bueno en fin, descarto todo esto Ya empatamos Ahora hay que ver si lo mejor Dos me tocó en el otro día Dos me tocaron hoy Benzema No lo tenía Karim Benzema No lo tenía No sabés Defensor central Varane Ya lo tenía Este es Manzukic Cuando vi La bandera croata Para previa Igual ya Ya está Ya estamos de fiesta acá Ay, ay, ay Ya cerraba la fiesta con eso Me salió delantero centro Delantero centro uruguayo No, el otro Cavani Ya está, ya me tocaron dos jugadores No importa lo que toque acá Ahora, ahora, ahora Qué, qué Qué raro sería vos pensar Va a tocarlo de la puta madre Y toca la media O sea, media 76 Puede ser oro brillante Toca todas cartas 75, 76, 77, viste Para amargar todo Hay más todavía Mirá qué portero ¿Quién? Sommer ¿Quién es Sommer? Valió un malo Ay, 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 ay Chau, 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 chau Ya está, estoy contento igual Espero que os haya iluminado Pero tengo... Gracias, vuelvan pronto